Qué gusto poder saludar. Seguimos hablando y le pusimos, sí, de Solar Moment, el momento solar con uno de los expertos, uno de los mejores, el señor, mi amigo Daniel Ocampo. Hola, Dani, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. ¿Cómo estás todos por allá, Edito? Muy bien, muy contento, Dani. Y vamos a estar hablando en este tiempo de paneles solares. Que es ayer con la transmisión que tuvimos, mucha gente nos llamó, muchas llamadas, y queremos empezar a romper los mitos de esto de los paneles solares. Oye, ¿cuánto tiempo tienes tú trabajando en esto de los paneles solares? Pues la verdad, Edito, muchas gracias en cero por invitarme acá. Con los paneles solares hace más de seis años ando con los paneles. Empecé vendiendo roofing y luego la compañía donde estaba era roofing y solar. Entonces yo les pregunté, oiga, quiero sobre solar, porque yo sé dónde va la tecnología. Entonces me encantó, eso hace más alrededor de seis años corriendo para siete. Ah, qué bueno, impresionante. Y ahí justamente tenemos también en pantalla, bueno, a uno de tus socios. ¿Cómo se llama el caballero que está en pantalla? Tony, Tony the Tiger. Él es Tony the Tiger, realmente ahorita está allá, no sé si lo ven en la parte de atrás. Están cerrando un deal ahorita en este momento sobre los paneles solares, ayudando a otro dueño de casa a ser dueño de los paneles solares en este momento. Qué importante. Bueno, Dani, queremos empezar a hablar un poco justamente de los mitos que hay de esto de paneles solares. Una de las preguntas que me llegó a través del inbox en esta página que es Paneles Solares Dallas es si cuando una persona adquiere los paneles solares en un 100%, entonces ya no va a tener que pagar más otro bill de electricidad o tiene que pagar un bill de electricidad o de los paneles. La gente nos pregunta mucho eso, Dani. A mí también me lo preguntan diario, 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 cuando nosotros estamos ahí, Diego. ¿Cómo funciona? Nosotros, yo personalmente, yo no soy un ingeniero, pero nosotros lo que necesitamos es el bill de la luz. ¿Para qué? Nosotros se lo mandamos al ingeniero. Y el ingeniero básicamente hace tres cosas. La primera es que mira cuánta energía ellos están usando durante los 12 meses para saber cuántos paneles solares ellos necesitan. Uno. Dos. También van a revisar cuánto espacio tienen en el techo para saber si la cantidad de paneles solares que ellos necesitan caben en el techo. Bueno, si nosotros podemos instalar los paneles que requieren, eso significa que nosotros le podemos dar el 100% de la luz. Pero ahora, si ellos, por ejemplo, no tienen tanto espacio en el techo para instalar esa cantidad, eso significa que una porción, en este caso, digamos que ellos necesitan, no sé, 50 paneles y solo caben 40 paneles. Entonces, le podríamos dar el 80% solar y el otro porcentaje sería con la compañía convencional de luz. Todas las casas son totalmente distintas como una huella digital. Por eso es que necesitamos hacer una consultoría uno a una con cada dueño de casa. Qué importante es esto. Bueno, Dani, también otra de las cosas que la gente quiere saber es, bueno, cuando yo compro los paneles solares, por lo general dicen, ¿qué precio tienen? Y, bueno, lo acabas de decir, esto es como cuando llevas a arreglar el auto, cada auto tiene un precio distinto, cada arreglo es distinto, pero por lo general una casa de 3, 4 habitaciones, dicen, ¿cómo cuánto me va a costar o cuánto voy a pagar? Ok, normalmente nosotros lo bueno es que a nosotros hay unas ayudas del gobierno ahorita, Diego, que ahorita este año es del 26% del costo total y el próximo año van a bajar un poquito al 22%. Entonces, ¿qué pasa? Una casa convencional de 3 cuartos, 2 baños puede ser alrededor del 30, 35, 40 mil dólares, menos la ayuda del gobierno, que otra vez es el 26% este año, le queda un costo de alrededor, tal vez, digamos, al 29, 28, 27 mil dólares. Entonces, esos 27 mil dólares son los que nosotros les ayudamos a aplicar y a calificar para un financiamiento de ese pedazo, de esa porción que queda. Y nosotros lo financiamos a distintos términos. Entonces, por eso es que le va a quedar el bill de los paneles solares, le va a quedar más barato de lo que paga en este momento el bill de la luz. Con la gran diferencia es que va a ser un pago fijo por el término del contrato. O sea, prácticamente va a haber una fecha de cauducidad de este pago versus lo que tienen en este momento que ese pago de la bill de la luz nunca, pero nunca, digo, se te va a terminar. Porque si no pagas luz, pues te cortan la luz. Es importante. O sea, que ese pago se congela en ese precio ¿por cuánto tiempo? Dependiendo. Tenemos varios términos. El término más común de todos es de 25 años con un interés del 2.9% de interés. Ese es el que yo recomiendo. ¿Por qué? Sí van a haber ahorros en el futuro. Esto es una inversión. Esto no es un gasto. Entonces, como una inversión, van a haber al futuro, van a haber muy buenas retribuciones. Pero yo recomiendo el de 25 años porque el costo normalmente le baja del 10 al 20% de lo que pagaba antes. Eso iniciando, iniciando. No tienes que pagar absolutamente nada y va a ser un precio congelado y se va a terminar eso después de los 25 años. Qué importante es esta información. Y bueno, otra cosa que dicen, bueno, después de los 25 años que ya pagó los paneles, ¿entonces tengo que seguir pagando electricidad? Muy buena pregunta. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros le dimos el 100% de la luz, eso significa que solo va a tener el pago de los paneles solares y cuando termine de pagarlos, no le tienen que pagar esa luz a nadie. Normalmente, como estos paneles solares están afuera, hay una depreciación, Diego, una depreciación por el sol. Porque, ¿qué pasa? Cuando le está tocando mucho el sol a todo, obviamente se va bajando la producción. Se baja alrededor del 3 al 5%, depende del panel solar, se baja la producción. Eso significa que después de los 25 años, todavía ellos, vea, acá está Tony, acá está Tony. Después de 20, vea, Tony the Tiger. Después de los 25 años, todavía ellos van a generar el del 90 al 92% todavía de luz. Qué importante es eso. Bueno, ahí tenemos también en pantalla, miren que me gusta mucho porque si usted va, se va directamente al canal de Daniel, que es de Solar Channel, ahí va a poder usted aprender, no solo ver al Dani ahí subido en cada uno de los techos, sino aprender también de qué se hace en una instalación. Porque en las instalaciones, Dani, siempre estás presente. Siempre, siempre estamos presentes, Diego. Nosotros tenemos un grupo de marketing, un grupo de cerradores, donde lo que nosotros hacemos, si el cliente no lo deja hacer, nosotros vamos a la casa del cliente, nosotros ponemos una carpa, empezamos a tocar puertas, empezamos a poner playas y mostrándole a las personas lo que está pasando en esta propiedad. Así esas personas pueden venir hasta la propiedad, mirar con sus propios ojos cómo es la instalación, cuáles son los beneficios, hablar con el dueño de la casa y se pueden ir Solar en ese momento. Qué importante es esto. Bueno, Dani, algo que también queremos preguntar. ¿Saben qué? Déjenme decirle a la gente, nos están mandando mensajes internos. El número de teléfono para llamar es muy fácil, 4 6 9 6 94 6500, 4 6 9 6 94 6500. Y pueden mandarnos también por inbox todas las preguntas y después nosotros la compartimos en estos programas que se le hemos titulado de Solar Moment, el momento solar. Aquí con Daniel Ocampo vamos a tener el momento solar con mucha gente más también. Daniel, otra de las preguntas es cómo me ayuda el gobierno para esta ayuda, para comprar lo que son los paneles. Ok, Diego, entonces eso es algo muy, muy, muy aclaro. Tenemos que aclarar muy bien eso. Hay solo tres calificaciones que necesitamos para tener los paneles horarios y que el gobierno nos ayude. Uno, tienen que ser dueños de casa. El segundo, tienen que tener un bill al menos de 60 dólares al mes. Y tercero, tienen que tener una responsabilidad fiscal, o sea, que estén trabajando. ¿Por qué? Porque ellos tienen que tener una responsabilidad fiscal, así sea de W2 o 1099. Cuando uno, cuando ellos, dependiendo de la responsabilidad fiscal, es que en ese año en particular les van a ayudar con las ayudas del gobierno. Pero entonces, cuando nosotros vamos a hacer la consultoría, sin ningún costo, otra vez, es muy importante que sepan los clientes ahorita que te siguen muy, muy fieles a ti. No hay ningún costo para que nosotros lleguemos a su casa o podemos hacer una consultoría vía Zoom para mostrarles cuánto el gobierno les va a ayudar a ustedes. Pero otra vez, tienen que tener una responsabilidad fiscal, eso significa estar trabajando. Nada más. Qué buena información. Bueno, la gente acá en forma interna también dice, bueno, y ahí, Dani, cuéntanos un poquitito en ese video, dice, ¿qué es lo que estás haciendo y en dónde andabas? Mira, eso es muy bueno. Esa instalación es comercial. Nosotros la hicimos en Irving, ahí es por la Irving Boulevard, no me acuerdo exactamente de la intersección, pero eso es los paneles solares, les estoy indicando hacia dónde están los paneles solares dirigidos. ¿Por qué? Porque no todas las caras de la casa tienen la misma producción de luz o no tienen la exposición de luz igual. Entonces, por eso el estudio necesitamos saber en dónde podemos poner los paneles solares. Y también les estoy explicando que la instalación que nosotros hacemos es con unos sistemas de microinvertidores. Eso significa que cuando los paneles solares están en la propiedad, todos están trabajando totalmente independientes uno del otro. Si uno tiene una sombra o si uno tiene una mal función, los otros paneles solares siguen funcionando sin ningún problema. Hay otros sistemas un poco más antiguos donde están conectados en paralelo, como las lucecitas de Navidad. ¿Te acuerdas que si una lucecita de Navidad se dañaba, las otras también se dañaban? Entonces, el producto que tenemos en pantalla es totalmente independiente un panel del otro que se llama con microinvertidores. Eso es lo que estaba en el video en ese momento. Excelente, Dani. Bueno, queremos decirle a toda nuestra audiencia que si usted tiene alguna pregunta, ¿quiere adquirir estos paneles solares que son buenísimos? ¿Por qué? Porque va a comprar los paneles, es como que ya no paga más electricidad porque paga los paneles, pero los paneles le dan la electricidad y cuando usted termine de pagar los paneles esa electricidad usted la sigue recibiendo en forma gratuita, pero necesita la ayuda de un experto. Y para que usted pueda hacer una pregunta seria y se la respondan en una forma correcta y responsable, es Daniel Ocampo y, por supuesto, esta compañía maravillosa están para servirle. Querido Dani, nos tenemos que despedir. Mañana vamos a volver con más preguntas sobre los paneles solares, esta nueva tecnología que, bueno, ha llegado no solo a los Estados Unidos porque ya está en Europa, sino que aquí en Texas cada día se van a ver más casas con paneles solares. Correcto, exactamente. Entonces, Diego, como nosotros vamos a hacer una serie de videos, les recomiendo mucho a las personas que están acá que pongan sus preguntas, que hagan cualquier tipo de preguntas, así la podemos manejar para el siguiente día las preguntas, porque lo que le digo, la pregunta que ustedes hacen le pueden ayudar a tomar la decisión a otras personas que también están interesados o tal vez no saben cómo poner una pregunta o no saben cómo hacer la pregunta. Entonces, vamos a ayudarnos todos a informarnos uno y obviamente también a saber cuál es la mejor decisión. Qué importante es esto. Bueno, Dani, nos tenemos que despedir, amigos. Muchas gracias por siempre estar ahí pendiente y volvemos para el próximo de Solar Moment aquí a través de la página de Paneles Solares Dallas. Bendiciones. Muy amable, bendiciones a todos. Hasta luego. Hasta la próxima. ¡Gracias!